por linda es por lindo pero pero por sierras que todos los sierras un amigo del popular uno que los mareos guisao en tercero primaria y en la pueblo sexto cuando llegamos de una mirada de chusco y ya me quedé chusco o sea lo veo lindo de mario si que los mareos me veo lindo no no pero sobre tía amor a primera vista en serio fue por eso en serio y así para toda la vida ya para toda la vida o sea el barrio chusco bueno otra cosa que vi como curiosidad es que solo tienes la familia de mao bolina es verdad si si en mi casa porque mi hija laura melisa muy admiradora de mao pinche medio pero admiradora de mao de pequeñita entonces en estos planos de la hija mía yo fui con mao a la casa la hora melisa acostumbrada de renequita del hermano ronaldo de toronta de choto y con mao temblando no podía toda niña es la única que pienso que hay en mi casa y hemos tenido muchas ya tomas david he tenido las de pero muchas semestras internacionales del hombre colombiano del príncipe de choro de choto de de Ramírez de Sousa de de ser roberto y tomas todas las de una calletada con todas y con todos los que uno ha sido nunca te gusto tener camiseta de intercambiar no no yo cambiaba y me la pedían pero yo no la pedía a mi por pedir un totoño una vez no es clasico de exuso que es la camiseta para mi mamá con la camiseta de totoño si con la mamá de totoño me dijeron que cambiara yo le doy la mía yo le doy la mía yo le doy la suya yo le doy la suya le diste y no le doy la de doctor no pero una vez si le pedí una anehiter a anehiter morantes porque mi hermano que usted las pedía para otros no jose no eso mi hermano que es madrid mucha nacional el único de nacional que hay en mi casa es mi hermano mayor tato y como él viene en madrid él me pidió la camiseta de anehiter entonces yo le di anehiter a anehiter la camiseta y Ney me la dió de una yo le la di rejaviado hay que no las camisetas así osea no pedían la de los paseros no 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 a mi me las pedían mucho el pitubo de Ávila me pedían así así ahí pelado esa camiseta y eso no no y pero la que más alegría me dio cuando me las pidieron fue Reneguita arreglé con esa humildad y caloncito y eso que en que momento que te cruzó fue en Portugua imagínate se es loco tiene menos parte y no es loco y quedó cosito choscito ay era loco de verdad y como tenia muy buen cuerpo entonces para lucir pero hablando de eso de pedir de pedir camisetas cuando era niño así no le gustaba que esa pidiera un autógrafo no pisa un autógrafo de nadie y niR y así y a mi son mas de tener buenas relaciones te quedan con un autógrafo es mas y ya de tecnico cuando esta en mi desculpe que me esta gustando mucho me esta mi apetecida a los árbitros suscritos de unos 4 A los coroneles de la policía, y como Dayano, el chusco regala, el chusco lo para, cuando la gente lo para, no, 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 pero en el partido, en el partido, me hacía muchos encargos. ¿Le ha tocado alguna vez que lo harían partido? A que Meli, un cliente lo conocía a uno. Que se venga, colabora. Sí, no, no, pero de los clientes, ¿qué eras? Ah, qué machos, cojistele. Ya, siga. Bueno, empecemos por el inicio, porque a usted le tocó una época gloriosa en el medio, porque había unos jugadorados, no quedaron campeones, pero sí quedaron campeones por cinco minutos. O sea, ¿cómo recordás ese momento? Porque ya, ya hay muchos años en el medio de ser campeón. Sí, pero, eso es verdad, la época que nosotros fue muy buena. Sí. Cuando llegó el Flaco Rodríguez al Medellín, había una cama extraordinaria. De nuestro lado, no lo voy a nombrar. Carlos Cas, López, Uribe, Pelusa, Pérez, Pelusa Plano, otro, Oscar Pará, que estaba despuntando, que ya había educado antes. Pero ahí fue, ahí fueron sus mejores momentos. Entonces, siempre llenábamos la cama, eso siempre. Partido con transporte de Barranquilla, 25 mil personas contra Quindío, 30 mil contra Junior, América, Estados Unidos. Entonces, a las arcas de Medellín, le llamó mucho fruto. Y ya cuando ese, cuando el título de los cinco minutos, yo estoy en el primer semestre. Y en el segundo, estoy en el primer semestre, me tocó ir esos cinco minutos. Pero, ¿qué se habla? ¿Usted que pudo conversar con los...? No, como éramos tantas, llegados, claro, conversábamos siempre. Y además, yo creo que estoy en el estadio, con Castro, que quiso gol ese día, Carlos Castro. Tengo una hermandad con él. Sí. Y la comunicación es continua. Pero entonces, el partido, pues ya estabas dedicando, espero que te tocó verlo. Sí, acá en el Atanasio. Y ir al Camerito, no, con lo que la inventación de los musajos, con la felicidad, con los nervios. Cuando todo mundo pendiente, desde lo de Barranquilla, cuando ese gol, todo mundo a llorar. A llorar a Latrio. Eso fue un momento triste, se me iba a llorar a Latrio. Pero un hecho feliz, que me diga. Ese fue el momento más feliz, mío, de Madrid. Ah, es que, como es de muchos momentos, pero muchos, muchos, muchos. Los partidos ganados, de estar en los entrenamientos. No, pero dígame uno, uno que se ganó. Es que ese partido, yo aquí terminé. Ese partido, yo no lo recuerdo. Pues la gente que más recuerda, es el clásico de la fase, ganamos 3-0 por los puntos. Ah, ese sería un... ¿Los puntos y los puños? No, 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 pero barra. Ah, ese fue el de los puños. Es un partido que la gente recuerda mucho. La gente recuerda mucho por lo de Barrita. Pero un partido que la gente le llenó mucho fue contra Santa Fe. Íbamos 0-0 en el minuto 43 del segundo tiempo. El técnico de Santa Fe era Pinto, que hacía marcarse un hombre a hombre. Y yo en una jugada que pise área. San Bernardo me la da en la esquina en el borde del área. Un gambeteo al centrado. Acalía Núñez. No me olvida. Avanzo, avanzo. Y yo tranquilo, tranquilo. Se supa la metí cruzada. Un gol que la gente celebró, celebró bastante. El paisita, el paisita, el olor, una roca, como se verá. Sí, claro. Y en esa época que era que todos les habéis escuchado a radio. Es en esa época de radio que era fácil, así fue eso. ¿Sabes qué era lo bueno? Cuando terminaban los partidos, se bajaba al camerino y le ponían la narración del paisita. Ahí mismo en la cancha saliendo uno bien gaco, bien cansado. Y de una chusco. Y el paisita sí lo hacía vibrar a uno, emocionar a él. Y el ídolo mío en la narración, Jorge Luis Alcatuzano, que también hacía... No, que era un honor para uno. Uno decía, la motivación de jugar al fútbol, la motivación de hacer un gol y el premio mayor era escuchar la narración de Jorge Luis Alcatuzano y el paisita. Esas son cosas que se han cambiado de cercanía también que había de los medios con los jugadores hasta la manchada, porque recuerdo que uno iba a los entrenamientos, eso era el que uno alcanzara a coger. En el camerino entraban muchos hinchas, entraba la prensa a hacer notas, entonces uno sabía, la prensa sabía que a los contatos ya 40 minutos, una hora para el partido, ya le iban saliendo. Es más, yo tengo aquí en el teléfono una foto buena de ese tiempo con Eduardo Sánchez. Sí, ahorita la gusta. Empezamos con la pantaloneta y ahí como pelea en la entrevista en el... Sí, como pelea. Aquí la tengo que la tengo. Ahorita la buscamos. Ya me gusta colar, me gusta colar, me gusta colar, me gusta colar, me gusta colar de... De fuerte, será rayadito. Muy rayado. Sí, bueno, venga, usted tiene una fama y es que, obvio, su personalidad y que lo conozca a ver cómo es usted, que es genuino, pero que en los momentos difíciles usted siempre tiene una reivindicación, siempre sale con algo. Sí, sí, porque hay control de sí mismo, control de las emociones, nos llaman emociones mentales. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional, pues, inteligencia emocional. De tanto es usar a la familia de uno que habla de inteligencia emocional, sí, en un momento difícil, donde hay que tener más calma. Una anécdota que te acompaña así que nos hallan a favor, porque una oficina. No, es llegar, llegar y uno... Es que no es eso, de un rato seguro, oye, ¿qué pasa? Yo, vea. Porque en el camerino, y bueno, muchas cosas, tirarse uno a la piscina, hacer, hacer demasiado. O sea, tienes que ir a la piscina con el traje de... con el efra, con el cachaco. Sí, con el cachaco. Yo me levanto, es darle lo mejor de mí a las personas que me rodean. Primero hay que empezar a jugar por la casa. Entrar por la casa, salir de a uno y encontrarse con gente bonita. Yo siempre a todos que veo, yo lo veo bonito. Gracias. Lo veo bonito. Sí, sí, yo lo veo. Ser veito, pero... O por los cierres somos bonitos. Eso no dice chiscos por el cierre. Eso no tiene que salir con esa sensación. De ser germino, de ver... El lado bueno. Eso, el lado bueno de las personas, o lo malo, se le habla al oído. O lo menos bueno, se le habla al oído. Y en esa, digamos que de futbolista, me quiero adelantarlo para... Toma, que yo quiero hacer una actividad con él. Lo voy a mencionar tres nombres, y usted me cuenta una anécdota que tenga con él. Pero yo voy a empezar con los entrenadores, ¿cuándo vamos? No, pero es de anécdota. Anécdota que tenga con... Con Pelusa Pérez. Pelusa Pérez es de... Es de... El de Alsocorro. Yo soy del popular, no, pero yo soy de El Socorro. Y él siempre cuenta que yo le robaba de la plata. Es mentira. Es mentira, de pelucita. Usted no lo robaba. No, no, no. Yo creo que yo sabía dónde tenía la plata, siempre. Pelusa... ¿Te lo ha prestado? La tía madre. La mamá y la tía, que le daban plata, siempre. Él siempre tenía plata para los pasajes. Nosotros no la gastábamos, y yo sabía que él la guardaba así, dos laditas en la billetera. Le pedía el bebé, le daba con otro préstamo, sí. Pero él dice que yo le robaba. Pues, pero no era un préstamo. Bueno, otro. Hernán Torres. No, con Hernán. Como compañero del Medellín, como amigo del Medellín. Una vez en la fábrica de licores de Antioquia. Yo le digo al... ¿Qué le sale en el arte? Entonces yo salí en el tren, ¿no? Entonces yo le digo al de seguridad y pasame la pistola, la mamá de 38. Quítale las balas a eso. Y lo convencí tanto, que me la apresó, pero sin balas. Entonces Hernán no estaba en el arte. Y yo le dije a Prudón. Y ahí igual me salió. ¿Qué tal? No. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso fue. En la fábrica de licores que le mencionamos. Bueno, Alberto Gamero. Oh, con Gamero. Con el calco. También. Sí, yo. ¿Por qué calco? Yo le digo calco a él. Con Tito. Estamos en Empigado. En la sede. En Los Rieles. En Sabaneta. Perdón. En Sabaneta. Salgamos de la canta. Entonces. Yo bajaba a pie así por los Rieles. Y Gamero venía en el calco. Yo me la atravieso. Entonces yo le paro así. Entonces el Gamero acelera. Pero cuando va a frenar, había arena. Sí. El calco se fue. Se fue el izador. Y yo cuando me atiré por un lado. Me caigo. Entonces me lo veo. De las reacciones. Y yo. Levanté las piernas. Y aquí me tiré para la orina. Porque el Gamero. Casi. Casi lo va. Eso. Me he tenido en cuenta mucho de eso. Casi lo va. ¿Usted qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Estuvo empezando? No, no. Jugando. No, no. Me estuve entrenando allá en Sabaneta. Es que en la época me viene entregando. No, pero me gustó. Me gustó esa. Pero espere que falta una. Con Leal. No. Con la momia. Estamos en el que la momia. ¿Se le dice la momia? ¿Cómo le dice ese? El crack. Yo le iba a decir el super crack. Me da un reloj. Y me dice. Cada vez. Yo sé. Ese reloj. Yo lo quiero mucho. Te lo voy a regalar. Pero cuídalo. No lo vas a regalar. Ya no. Crá. Listo. Me lo regaló. Acá me lo regaló. Lo quebré. Pero por qué. Ah, porque ya también lo regaló. Ya es que yo no lo regaló. Sí. Pero claro. Pues hace lo que. Que cruzó. Y que caras de híbridos. La rabia. Claro. Y así ya me dio rabia a mí. Y le hizo. Dice como ayer te regaló. Y le hizo. Pero claro. Pero no me lo regaló. O sea, pues. Ya. Pero no le importaba nada. Ya era mía. Perdón. Oiga, no. Pero me gustó esa dinámica. Quiero vivir con esa. Una de René. Se pensó con René Gita. No, con el loco. Sí, porque eso es lo que gusta usted. No, es que el loco es dinamita, el loco. Yo me pudieron fumar. Y me encontré con dinamita. ¿Se le hizo René dinamita? ¿Y esto lo le dice usted? No, no, no. Yo le digo a él que me pudieron fumar. Y me encontré con dinamita. No, no. Con el loquito. No sé. Con el loco hay muchas. Cuando íbamos. Con Choronta. Yo vivía en CEA. Y el loco se queda a veces allá en Castilla. Entonces me decía. Darío C. Recogerme. Entonces yo iba a poner loco. En un taxi que yo tenía. Entonces, digamos, de René. Entonces, damos una puerta a salida. Y un domingo para atrás. Y el loco maneja a vos. El loco. Era perú. Perú. No, no, no. Como él maneja muy bien. A él le gusta manejar. No, porque René no sabe. Pero como si tuviste un taxi. Sí. Pues para que termine. Bueno, ahorita le preguntaba el taxi. Pero, ¿qué otra? Es que se dijo que tiene muchas. ¿Qué otra? No sé. Ahí como. No, es el Camerino. En los cumpleaños que. Que era la moda. De la harina. Sí, los huevos. De los huevos. Entonces, el que cumplía. Son ya huevos. Y todo el mundo vea. Pero a todo el mundo. René. Calladito. Se calla así. Sin simula. Ellos lo amenazaban. Entonces, conmigo. Claro. Claro. El peor. El peor. La difícil. No, pero. No sé qué te cito. Qué te cito. La última. Choronta. Que usted lo mencionó. No, con pica. Con choro. Que tiene aposa a todos. Pica. Con choro. Choro es muy bueno. Choro. Vamos a poner aposa a nosotros. Choro es un hermano. Vamos a poner choro así. Para todos lados. ¿Y una anécdota charra que tengas con él? Ah, sé. Es que. Charras. El choro como es de maldadosa también. Y choto. O sea, las hay que no sé. Que yo lo que lo amarraban a uno. ¿Lo amarraban? Sí, sí. ¿Se lo amarraron? ¿Se lo fue amarrado? No, pero entre todos. Choro, choto, pan. Todo lo cogía. O sea, todo me cogía. Y me amarraban y me hacían mil maldades. No. Me mudaban. Lo orinaban a uno. Todo. O la forma de pagarme. No, no, ni plagas. Uy, sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo orinaba. Y las pelas, sí. Y los pelas. Y yo le saqué la plata del bolsillo, y los dólares, y yo le digo, ve, ve, la plata, y yo estaba repartiendo la plata de las tías, y yo me tiré la plata, y yo me tiré la plata, y yo me tiré la plata, y yo me tiré la plata por todos lados, pero eso es con gracia, porque eso es sin maldad, eso es sin maldad. Claro, es como una hermandad, es algo muy lindo. Oye, ¿tenes alguna anécdota de esas que alguno se molestó, o ya te pasaste? No, 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 no. O alguno que supieras que no le gustaba, que lo molestaban. Ah, no, yo no lo molestaba, que no lo molestaba. ¿Quién era quien le gustaba? No, por decir que era muy serio, David Montoya, pero yo no lo molestaba, no lo molestaba con todos, David González, Gustava, no, no, cuando dije que me tocó. ¿Y que se ve serio? No, pero David, David es muy plaga, David es muy gozo. Estamos en la Constitución del Medellín, estamos en la misa, en la Eucaristía cumplecen con... Leonardo Cataño, Leonardo Cataño, el hombre es como la hostia de maldad. Entonces ellos, ya la habían programado. Hay una broma, que le hicieron a mi Hermes, Leymil Marín, entonces que uno se hace en la mitad, eso uno coloca los brazos abiertos así, entonces ya uno ya queda amarrado, entonces ya lo amarran a uno, ya queda como eso, como el Señor Jesucristo, el respeto. Entonces uno que no se que, donde no se puede mover. Y viene otro, uno se con todo el mensaje abajo y taque. Leymil Marín me hicieron a mi con Hermia. El rato recicloso de ese día, cuando, oh, va, va. Y yo le dije muchas veces, y David, estamos en esa concentración, cuando, que a David, pero ellos ya la tenían, ya, ya la pega, ya la contrapega. Y yo le decía, no, a Líolo no. A David, yo no, no, crack, yo no quiero a David. Entonces, ahí me convencen, de yo, eso, de hacerla, pero yo ya no tenía el programa, solamente, yo me acuesto, para hacerla pesada ahí, cuando ya, cuando ya, cuando ya, estamos todos cómodos. No, porque cuando estamos todos cómodos. Yo, que David, el muerto de Larry, dije, ¿qué te pasa? Pues si, yo no, a millones de padres, pero ya, ya cuando sentí mamá, un poco, todo el mundo de eso, encima de mi, no, eso me da una pena, pero impresionante. O sea, te cogieron para el ganso ciego. Como se dice, sí, pero yo, pero yo, yo no se la quería hacer, por respeto, por amor, por calidad. Y él te la hizo a vos. Y él me la hizo a mí, sí, ¿cómo es? Ahí está, para que en la tuite. Sí, pero me gustan todas esas, todas esas, Pero todo eso, natural. Claro, que, deluino. Y el que más disfrutaba, Hernán Torres. Sí, ese sí. era muy duro, era muy duro, el 50, era muy duro, feliz, pero lloraba, lloraba la risa. Es que eso, eso ha sido como tradición, eso ha sido, pero eso es broma, siguieron ya, desde claro, desde claro. Claro, después de entrenador, porque porque dices, a Hernán Torres, era entrenador. Desde jugador, desde jugador, hasta, desde entrenador, en el Cali, en Junior, en Junior, en Gamero también, cosa mucho. Claro, y es que eso hace ambiente, y eso hace equipo también, eso hace parte. Sí, porque, esa palabra que usted dice, es genuina, me la dice mucho, Juan Carlos Oso, usted es muy genuino, lo quiero mucho, eso, entonces eso, es mi forma de ser, y, y Hernán lo sabe, Gamero lo sabe, todos mis, Mayer, Mayer que es, que es irreverente, pero en su posición de, de jefe, también lo, también lo disfruta mucho. No, bueno, ahora pasamos a otro lado, una anécdota que no es tan positiva, ahora que usted más menciona a Mayer, porque hay que hablar también, como de las partes, eso que le pasó con el Cali, que no se usa el Cali, si, es un momento que te saca, como de lo lindo del fútbol, eso que, eso, eso, vean, eso no, no, la gente, el estadio, allá, allá en, en Tuluá, vean, eso también, vean, cuando, y, y el equipo Tamar, ya se está allá, y nosotros, vean, pero uno siempre, con la idea es de ganar, de hacernos usar bien, y, y uno sabe, si, si de pronto hay un resultado en contra, la gente se, se, se va a meter imprecisos, entonces se metieron unos, pero pelados, otros, pelados, que no saben, que están haciendo, entonces venían para Andemagia, venían para Andemagia, la gente le dijo, porque no corrió, es, es como el chiste, no corra, que es peor, cuando uno corra, toda esa turba se va a detrás de uno, entonces nos quedamos ahí, y a la espalda que corres, no, correr es llamar, es llamar, a la espalda, que vengan detrás de uno, no, 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 con, con Valor Civil, como dice, el presidente Alvaro Uribe, hay otros, programas para Prama, yo les preocupo, por los mismos, todos en Egipto, no, yo me quedé, yo le dije, mucho cuidado, los demás, salía aquí, aquí de ahí, morimos todos, así, claro, y que le decía, no, 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 uno que me escupió, y no, la, la, la. Lo han orinado, pero eso, lo han orinado, y no, pero las, pero, sí, pero la salía, el pie de cosas mucho con eso, pero, esa, la fuerza, entonces, me escupió, me da la salía, me escupió, pero, como así pare 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 ahí explíquese se fue muy rápido no lo entendió que él te diera fuerza y la fuerza fue un escupazo ese era el shot de energía yo iba a vomitar al pie yo varía nada al principio si íbamos a hablar de anécdotas aquí nos quedamos hasta diciembre del año entrante esa experiencia fue muy maluca yo quiero irme a una muy buena y se le tocó con millonarios con arranse de ser campeones en ese equipo yo ya he sido campeón con un chico con un equipo chico pero celebró nada más es el momento es un poco cincha es algo que le queda un buen en el corazón pero algo así macro el título con millonarios llegar y millonarios después de 24 años la capital la capital un amigo mío que que prehijo eso ¿qué? Juan Camilo mío fíjate sigan campeones hay mucha gente que tiene las camisetas en el armario porque usted no inventó la cantidad de hinchas que había entonces yo cuando pasó eso cuando sucedió eso vamos en el carro de bomberos entonces yo estoy en este lado mirando para ¿qué es allá? oriental sí oriental usted lo vio aquí en el carro de bomberos mirando para la zona va a llorar y me tocan de de ese lado entiendes ella me dice ¿qué pasó médico? porque quería whisky en México y se lo tenía y se lo tenía ya de médico tomamos whisky en un email en botella en caletadita y el tono entonces lo miro más gente todavía es impresionante parecía como Trillet para ir al parque de Simón Bolia nos demoramos para ir para ir hora y media y eso caía cinco minutos ¿qué fue lo mejor de ese millón? lo mejor de ese millón fue fue ese grupo que se conformó un ambiente extraordinario muy bien gestionar el camerino por el nada por nosotros por el estar técnico y para eso no sacaría Pedro Franco Luis Ochoa Román Torres Johnny Ramírez Mayor Candelo Harrison Ortál Barón Mitar Pásquez Electriciano Cosme no no Watson un equipazo y todos fueron muy excelentes seres humanos y el camerino el capitán era Mayer y Mayer lo gestionó muy bien y más y más ese presidente que es lo mejor que yo he tenido que ha sido nada se va a dar en ese momento y como espera ya se me fue el presidente de Millonarios me conozcaron no Melú Melú no ahorita lo pensé o no que siempre lo tengo aquí a Felipe Gaitán María presidente no eso es mi presidente o que Felipe Gaitán es una calidad de presidente extraordinario pero es uno triple A es que a eso quería apuntarle cuando un proyecto es exitoso no es solo porque el equipo juegue bien porque llegan muchos técnicos con una idea muy clara que entrenan muy bien pero ahí es donde uno se da cuenta que es un conjunto de cosas que hace que un proyecto sea exitoso donde uno ve directivos triple A equipos triple A que es el fútbol profesional el respeto de Felipe Gaitán de Silva Melú de de Roberto Arango de Nicolás de Nicolás García en él tenemos un respeto total con él y hacen unos minutos no no ellos aquí son parte administrativa y nosotros acá no es deportivo una cosa muy transparente y ahí y los resultados no hay ahí sí no no un equipo un loco en el Fútbol Gaitán el hermano Torres en los cuerdos en los ejes pero alegre y me loco en el Chusco los locos para dar los premios facilito tenemos todas las garantías que eso está eso claro y por ende de la misma relación lo que creo que que el Fútbol Gaitán me lo mostró para Medellín que fuimos sus campeones ahí estuvieron cerquita muy cerquita el equipo jugó mucho fútbol equipo por fútbol porque el fútbol se valora por el juego los emigres por los resultados si es por juego tendríamos que haber sido campeones pero venían encaminados para y ahí y ahí era que le salve y ahí no siempre hay que jugar mucho fútbol y después ya nos sacaron ya clasificados bueno usted habló de ese título que lo magnífico de ese proyecto pero digamos que ahorita decía esa comunión de tener un gran proyecto y ahorita lo mencionaste también a Pimentel y mencionaste de Chico que era que era bravo estábamos leyendo ahorita antes de la entrevista un trino era que Chico no tenía 40 mil aficionados pero que la persona la metía a Pimentel la mete a Eduardo eso Pimentel como como Chico es es un hijo de Pimentel que lo que lo creó es y Pimentel es muy gran visión 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 él tiene todo eso es una persona muy ganadora y con el Chico pero con un carácter fuerte sí porque él siempre hace polémicos pero ¿cómo es convivir con una persona así? no, el Pimentel es es agravable es muy amplio es generoso le gusta tiene caché es bueno con él no se aguanta hambre está buena liga está buena liga no, no, no está buena liga no, no, no pero el profeta paga cumplido paga cumplido él 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 dice que es su género su género eso que puede su género que lo manejo yo aquí no tengo que hablar con nadie si necesita alguna cosa es conmigo entonces el blanco y es el equipo del riñón del corazón entonces a él le duele y él es exigente entonces a quien no le exigen a uno en la casa a uno le exigen a los hijos no, pero con con Eduardo en ese sentido él es él presiona porque es un hombre de fútbol da sugerencias y uno es un hombre de fútbol como uno le los cruza me escucha yo tenía una duda vos con tu personalidad como sos y todo eso con los hábitos como eras no, demasiado bien no los hábitos son amigos míos todos uno por sí por esa por esa picardía de barrio tú no sabes el manejo el comportamiento los cuidos que hay que manejar y alguien que yo admiro mucho en ese sentido es el panza y yo lo coloco al ejemplo el panza pega y pega pero con el árbitro no se mete nunca al árbitro le decía muy bien pues muy bien entonces el panza le va ganando licencia para pegar cuatro amarillos y ustedes los jugadores le decían hey panza eso todo sí sí lo que se diga es un alugador le decía sí un alugador le decía por ejemplo ahora último abogador rival a Juan Pablo Zulaga en el cali el antroqueño el de técnico yo le digo de técnico porque él es muy técnico yo le digo que es de técnico entonces en un momentito como va a chocar mucho con los árbitros y yo y yo en el cali le dije venga venga es una lana le voy a conocer muchos que tardé que tardé el año y hagan ese amigo de ellos entonces Alejandro es más técnico es más técnico es más técnico es más técnico esta parte es un niño la verdad es un niño y la gente es campeón la gente está hablando con él le dije que le va a hacer la conversación hay que darle un buen manejo a la autoridad hay que darle un buen manejo hay que respetar ¿verdad? ¿alguna anécdota? ¿cola un ámbito? sí estábamos ya en el retiro ustedes saben quién dios saben quién dios y estamos ganando contraboca la manga de San Juan de Iberles hay muchos de Chapeca Castañeda Galarcio no sé o hay una polémica con el árbitro pero los del Bucarapaña ustedes les digo ah pues como ha pedido una falta un penal ¿carbomba? ¿carbomba? entonces yo les digo así pero duro no le digan a el juez no le digan a el juez el mismo pero ahorita muy duro y entonces son los muchachos son los del Bucarapaña yo les digo y todos los mismos saliendo de la mesa un acto que no me acuerdo el nombre de él porque eso fue de 98 pero cuando entró a la cancha yo le dije hey palermo a la cancha que regal así como palermo a todos le ponen a todos le ponen la poda a Luisa cuando ahí vele mi rey con el presente Lorejón así le dicen a Lorejona a Juan David así le dicen así le dicen tienen todas las elecciones colombia con ahí con él lo podemos armar una lista de los 11 porque nos quedamos ahí bueno ahora usted mencionó también a Alejandro Alejandro Restrepo estamos en un momento de una época de técnicos muy experimentados y técnicos con una generación nueva que vienen con ideas nuevas buenas ¿cómo ves esa no sé ni ideas nuevas de los mejores de los mejores comentarios que escucha otros al escuchar mismo un técnico joven que es que es David Espino David González David González soy viejo David González yo ve ya sabes él habló él habló de tanta literatura y yo previso mucho esto de que hoy los técnicos nuevos tienen mucha literatura hay mucha teoría que el principio el subprincipio su principio tantas cosas hay muchos términos raros hay lugares que no porque porque hay muchos sinónimos los pelados quieren hablar hablar mejor hablar mejor de lo que su equipo juega de la carrilera y ahora de la basculación bueno pero todo eso es válido pero usted ve 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 a Guardiola pues como lo que hablan que hablan de raro no hablan nada raro ve a alguien como 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 Luis Enrique del París Ancelotti Carlitos que es el rey para mí entonces yo lo veo yo quiero hablar con Luis Enrique y decirle eso porque yo prego eso darle no tanta información que usted hace lo que tiene que hacer rebolzarle en ciertas cosas pero él está pregonando en ese momento de no dar tanta información de dársela simplificada y uno el jugador le dice yo siempre toda la vida escuché escuché toda la vida desde el vientre desde mi mamá escuché no haga falta de espalda desde el vientre de mi mamá escuché y es lo primero que hace el jugador Luis no haga falta de espalda ahí es lo primero que usted hace no descuide la marca el staff técnico lo que más se gasta en las horas que más se trae y que es aburridora que vuelve monótona es trazar la flota quieta ahí son 500 balones ¿cuál? la marca eso ya pues igual y la pierde igual pierde la marca y y se les advierte ojo el hombre sube quien es el chusco no lo descuide y se le va o vuelve el chusco de cabeza por atención entonces ahí hay donde tenga ya la teoría el fútbol es simple es que no siempre no porque siempre no sabe nada hay que hacerle sal al ocio el fútbol sencillo es sencillo es sencillo es sencillo el fútbol y se ve que pronto esa generación lo está compitando un poco espero que le diga la reneguita uno que le dice antes solo le aprende al barajero ya le dijo René es muy intuitivo usted sabe que usted saca largo René ya dice limpia el área René ya corta ese quita que es una luz pelada aprenda de René ya no lo ve pero yo le comento él saca largo pero le dirán de ustedes de 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 que tienen un saquelado yo le digo el arquerón usted que la tiene larga pues aquí gana cuando también es más de estrategia de observar es que es de observar es de mirar seré muy analíticos pero es ahora el jugador tampoco que le gusta porque le gusta pero hoy en día es más fácil hoy en día es más fácil la herramienta te la manda el jugador es más fácil hoy en día hoy en día es más fácil porque antes había que mandar al asistente yo me acuerdo que con el con el Chiqui García Garrencha Guzmán viajaba a ver a ver el rival viajaba contra Perida hacia esa perida anotaba anotaba así y ahora vende allá todo hoy en día win muestra todo y es bien usted tiene toda la información yo necesito una alineación y yo llamo el lusa y dice rita a Oscar Tobón pasame si ya no pero ese es Oscar pirata pero Oscar Tobón es de win siempre me llama siempre me llama ah ya sabemos que le pasa a Oscar Tobón para decirle para decirle yo tengo tenía la última de mi parte ah no venga el día que usted una sencilla el día que usted se muera como le gustaría que lo repueste para velar a un cantor no habrá que usar la balanza pues con una melón te alcanza vea vea la tiro también pues está hablando es un chusco yo les digo eso Carlinas está trabajando es que me chusco cierrarme o sea dale la suave dale la suave cuál es el mejor consejo que le han dado si usted quisiera darle a los jugadores el mejor consejo que me dieron a mí en la vida que siempre eso lo recuerdo con con da valencia yo en el top me detiene en las divisiones inferiores en el top como en ese momentito todos los terminadores conmigo todas las miradas todas las miradas con el chusco la sensación que jugaras el mejor jugador de las divisiones inferiores del meditismo y y Rodrigo Tamayo hizo un paquete trabaja Diego Osorio Caletón Jiménez Carlos Castro Héctor Mario Botero combo un combo usted ya las miradas ya el televisor ya hizo así entonces ellos debutaron primero entonces ya entonces yo me desaparecí yo vivía en el popular número uno ya no había teléfono porque para porque para llamarlo a uno tenía que ir con doña Mariela a que lo llamó a las diez a las diez a las diez entonces uno tenía que salir para contestar el teléfono porque era prestado porque no había tanto teléfono en las casas así el día veas entonces yo me desaparecí uno y yo no volví por allá en México yo no vuelvo y esas cosas aquí no en el barrio y esas cosas una vez estoy por la mañana en el aquí por por la puerta de Paces cuando contaba Valencia pues mío ¿dónde estaba? yo lo estaba buscando yo lo he necesitado a usted no profe lleno de volver estoy desmotivado y me dijo así no se pelea usted es un pelado de barrio con con calle con esquina que por lo siguiente tiene alma así no se pelea usted es de dos disminutivos yo no permito que nadie me diga algo algo negativo desde desde eso desde que no se pelea escondiéndose ni huyéndole a la cosa no necesito mañana que te prenten acá con el equipo profesional así no se pelea eso usted fue el que tomó la decisión pero ese encuentro y ese consejo pues también que lo denuncie como de orgullo sí de saber que uno está porque es un consejo del condado de valencia estamos hablando que dicen en esos tiempos el mejor jugador del fútbol colombiano una calidad se llevo y el hijo que trabaja en medellín no también de la forma como lo atiende la uno muchas gracias está parando bueno usted quiere otra sí sabe que lo faltó que la selección se recuerdo de esto eso es lo mejor con Andrés Escobar Orlando Gutiérrez pero no con la selección tío que Alejandro García todos los Pupi no eran menos la plata que los Pupi ustedes ya sabían que guardaban la plata todos los Pupi no, no, no Andrés Escobar Andrés Escobar Alejandro García el Tartarín Mauricio Montoya el médico Mauricio Arango médico nos daban nos daban nos daban esos esos espacios para ir para ir a la estancia usted no le sopó la estancia no lo máximo ¿qué era? un restaurante con piscina un restaurante en el en el parque Bolívar esos pisos un restaurante es calioso pregúntelo eso es lo máximo pregúntelo entonces Andrés yo le dije Andrés hey calidad amistad amistad buen peso querían recogiar los pasajes con Andrés con Andrés Andrés Escobar Alejandro García Mauricio Abrango Mauricio Montoya y me mantenían con Ferri Pallejo nos llevamos con esos fichos y con los que tal galiano para el centro nos comíamos tres almuerzos le damos la vuelta eso una cosa de locos algo extraordinario y es que en esos momentos la selección era caché era un honor uno ya sabía uno iba caminando y la gente sabía que uno era jugador de la elección antioca y no había televisión y no había TV y no había redes sociales no, eso era era ser jugador de la elección decía el Flaco Rodríguez oís oís mi elección me dijo que así usted es muy buen jugador ya eso era prácticamente eso ya era ser profesional porque no estamos muy bien muy bien enfocados con ese antioque marroquí con Ojo Castaño con un monstruo Ojo Castaño con José Velázquez me tocó me tocó el uno el uno el más adelantado de la preparación física que hoy los pelados hacen eso los pelados y le digo a Leandro el de 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 a Wilson Silva a todos los peces les digo yo le dije eso me hace en el 85 y 6 eso se matan con con Ricardo con el rey ustedes se matan para eso yo le dije eso con Cháverra con con César Gavilla es que en sí el público las vagas del público no cambian no cambian lo que ha cambiado hoy es el jugador el jugador hoy porque no quieren automotizar mucho no quieren volver en un robo no 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 pero cada uno con su con su método con su metodología no nos puede meter en eso que eso es respetable yo tengo la mía que nos da que ha sido mi método que ha convertido en una metodología ¿por qué? porque ha sido ganador palabra del gran Miguel Cádiz el chapo le ponemos a Luis allá la sensación del no la sensación ya Nico no 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 si rita dímenlo tí vos porque no soy sierra pero por menos la sensación del Dario Vuelta Dario Vuelta Dario Apodos eso sí me volvía loco a mí ¿en los medios? no mi sobrino Luis Arbeco Tomás David todos a mí me encantaban Dario Vuelta sí Dario Vuelta Luis Arbeco porque no ahorita no que tengo que ir a hacer a hacer muchas vueltas no y y todo más chusco todo chiquitito Dario Vuelta Dario Vuelta no que locura muchas gracias por la invitación espero que lo hayas disfrutado muchísimo y acá nos reímos un buen rato espero muchas gracias Oscar Sierra ¿cómo es el número tuyo? Nicolás Nicolás Sierra Nicolás Sierra muchas gracias por ese momento que lo mantienen vigente a vos somos hombres del fútbol apasionados por el fútbol y y disfrutamos siempre y con los medios tengo una relación pero que siempre es de corazón abierto claro sí por acá ya sabemos que gracias a Oscar no no Liliana Andrea a todos no no a todos aquí vamos a ver el IPJ no 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 todos los presas son son los mejores y los de la vida en cuartida chau chau muchas gracias chau 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 chau